Esquipulas Televisión presenta Palabras reveladas Fundamentos solidarios Consejos extraordinarios Desarrollo personal Un espacio para encontrarte con Dios Queda con ustedes Un Minuto con Dios Un Minuto con Dios Hola que tal amigos, bienvenidos a Un Minuto con Dios Mi nombre es Ana Lucía Abraona Y en esta ocasión tengo un versículo bíblico muy lindo Que se encuentra en Mateo 12, 11 Y dice así El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos le arrebatan ¿Qué clase de violencia está hablando aquí el Señor? Es una violencia espiritual Es una violencia donde el médico dice no Tú dices sí porque Dios está conmigo Las finanzas dicen no Todo está cerrado pero Dios te da un emprendimiento para salir adelante Tu familia está al borde del divorcio, al borde de acabar Pero cuando Dios tiene propósitos con tu familia y con tu vida Dios dice no O sea cuando el mundo y las circunstancias dicen sí te voy a vencer Dios sale adelante y dice no señores aquí estoy yo peleando por ustedes Así que yo les animo a que tengamos esa violencia espiritual A que cuando todas las circunstancias digan no Tú dices sí porque Dios está conmigo Oremos Señor Jesús te damos gracias Porque tú nos das esa valentía de saber y creer en ti Esa valentía de saber que tú peleas nuestras batallas Esa valentía Señor para salir adelante en cada uno de nuestros asuntos En el nombre de Jesús Amén Hasta aquí Un Minuto con Dios Permisiones Un Minuto con Dios Estipulas Televisión